Eres tan bueno Martín, tú podrías ofrecerle una vida bonita, ¿por qué no le dices de una buena vez que la quieres? Ella está muy desilusionada del tal Eduardo, es tu oportunidad, enamórala. Pero, pero aunque entre Rebeca y Eduardo no hay nada, ella está muy enamorada de él, yo no le puedo hablar de mi amor así de pronto. Pues, dáselo a entender, así, poco a poco, pero no te quedes todo lo bonito que sientes por Rebeca. El día del cumpleaños de Rebeca yo estaba decidido a decirle que la quería, pero no, no me puedo engañar, Lorca. Pareciera que Rebeca nunca va a ser para mí, aunque somos de la misma clase social, siento que es tan inalcanzable para mí. Tú eres bueno, trabajador, quieres a mi hermana de adeberas, y no como el riquillo ese para divertirte. Pobre Rebequita, está tan necesitada de cariño. ¿Cómo es posible que te interese esta mujercita sabiendo que es una perdida, una vagabunda? Mire, señorita. Sí, eso, precisamente eso es lo que yo soy, una señorita. Lo que tú no eres, y qué bajo has caído, Lorca Montal, vas poniendo tus ojos en un semejante tipa. Se acabó, prisa. Suéltame, 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 suéltame. Desde el hilo yo voy a poner la razón suave, estúpida. ¿Qué te pasa? Estás loca. Sí, estoy loca, suéltame. Cálmate, por favor. Sí, estoy loca, loca de celos, y loca de rabia al verte mi novio, mi futuro esposo, pretende cambiarme por esta vagabunda. El deseo de futuro esposo está por verse, princesa. Yo no estoy dispuesto a casarme con una loca histérica como tú. Tú me estás amenazando conmigo, tú me estás amenazando por esta estúpida. Cállate. Suéltame, suéltame. Cállate, vos, cabrón. Vámonos, se acabó. Suéltame, que yo a tejer y me tengo que poner a estar recorriendo. Llévatela de aquí, ya. Llévatela. Marica, por favor, me llores. Señora. Señora Regina, ¿va a salir? Sí, Sara. Tony me está esperando. Claro, si preguntan por mí, diles que me fui a dormir. Ya no quiero levantar más sospechas en mi hermano Sergio. ¿Qué tipo de sospechas, señora? Sergio se imagina que tengo un amante. Tenga cuidado, señora Regina. Ese es un secreto que no le conviene que se sepa. Si todos se enteraran que usted se entiende con el hermano de la señorita princesa Isaguirre, usted quedaría desarmada ante los demás. Y ya no podría criticarle su pasado al señor Adalberto. Sí, Sara, lo sé. Ahora más que nunca tengo que evitar que se descubra que Tony es mi amante. Pero bueno, buenas noches. Gracias. 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 No solamente la señora Regina tiene un amante. Yo también fui tu amante en el pasado, Sergio. Fui tuya mientras estabas casado con tu adorada Marcela. ¡Ya nació! ¡Es una niña preciosa! ¡Una niña preciosa! Por fin, por fin tengo a mi hija en mis manos. Nuestra hija, señora. Nuestra hija. No, Sara. No. Esta niña no va a ser tuya. Esta niña va a ser mi hija y de mi esposa Marcela. Tu esposa esa misma noche dio a luz a una niña muerta. Marcela y yo parimos a nuestras hijas al mismo tiempo. Y tú me propusiste cambiar a los bebés. Tú, Sergio. Me propusiste cambiar a mi hija por la niña muerta de tu esposa. Y yo acepté. Ya te entregué a nuestra hija. Yo renuncié a ella. Ya. ¿Cómo van las clases con Rebeca? Pues solamente he podido darle una clase, papá. ¿Por qué? Porque Rebeca está de lo más ocupada buscando trabajo. Esa muchacha es demasiado necia y cabezadura. Yo le he ofrecido trabajo como mi secretaria y nada que lo acepte. ¿Sabes? Hoy salí a pasear con ella en el helicóptero por toda la ciudad. ¿De verdad? ¡Guau! ¡Qué bonito! Me imagino que a Rebeca le debe haber encantado el paseo. Sí, sí. Le gustó muchísimo. Pero creo que me apresuré. Lo que pasó es que al volver a tierra quise besarla y ella se asustó y salió corriendo. Ay, papá. No la presiones. A las mujeres no nos gusta sentirnos acorraladas. Dale tiempo. Déjala que se enamore de ti poco a poco. ¿Tendrá otro hombre en su vida? ¿Estará a Rebeca enamorada de otro? Yo sé que estás enamorada de Eduardo. Se te ven los ojos. Pero si quieres que te dé un consejo, olvídalo. ¿Y por qué me dices todo esto? Porque a pesar de que trabajas aquí, yo siento que tú eres una buena muchacha. Y me da pena que te ilusiones. Me da mucho coraje que vayas a sufrir por el amor de Eduardo. Y créeme, Rebeca. Ese amor no vale la pena. Eduardo es malo, ¿verdad? Le gusta jugar con las mujeres. Rebeca, Eduardo es como un hermano para mí. Se va a casar con mi hermana princesa. Y créeme que yo lo menos que haría es hablar mal de él. Pero seamos claros. Él no tiene ningún interés en tener ninguna relación seria con nadie. Es verdad que se hizo novio de princesa. Pero solamente por cansancio. Porque ella lo corraló. Rebeca, a Eduardo le gusta mucho la libertad. Le gusta disfrutar sin ataduras, sin responsabilidades de ningún tipo. Él solamente la quiere pasar bien. Sinceramente, no creo que se llegue a enamorar en serio de nadie. Claro. Y menos de mí, que trabajo aquí. Supongo que para él no valgo nada. Para Eduardo no soy nadie. Mira, la verdad es que a Eduardo le gusta salir con todas. Yo pienso que mi hermana también cometió el error de enamorarse de él. Y créeme que te estoy diciendo todo esto para que te desilusiones de una vez y no sufres en un futuro, Rebeca. Olvida a Eduardo. Es lo mejor. Él es enamoradizo por naturaleza. Y te lo digo en serio. Si hay algo que puedo hacer por ti para ayudarte, por favor, dímelo. Ya lo hiciste. Me abriste los ojos. Gracias. Lo siento mucho. Natalio. ¿Cuántas veces te voy a decir que no entres a la oficina sin pedir permiso? Mira, déjate de babosadas. Solamente te vengo a decir que la hermanita de New York acaba de armar tremendo lío. Y por su culpa, un día de estos viene la policía y te cierran el antro. Es imperdonable lo que me quisiste hacer, Eduardo. Ya, ya, deja la gritadera y dime una vez qué fue lo que te quise hacer. Ay, Eduardo, no te hagas el tonto. Que todos sabemos que tú fuiste a ese bar de mala muerte a ver a la fulana Rebeca. No, y tú, ¿por qué te metes?